La flaca era la chica de mis sueños, la flaca era mi chica ideal Era la ternura de mi vida, siempre procurando amarme más Un día se marchó, solo me dejó, no puso escucharme cuando mi amor le falló Fue tanto su orgullo que no me perdonó, y aquí me ha dejado muriéndome de amor Flaca, 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 flaquita, quiero darle besos a su boquita Flaca, flaca, flaquita, extraño esos momentos oscuritas Flaca, 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 flaquita, quiero enredarle ahí en tu cinturita Ay, flaca, flaca, flaquita, ya perdóname no seas tan malita La flaca me hacía mis gelatinas, y aunque a veces les faltara grenetina Se notaba que siempre se preocupaba, por los detalles para que esto funcionara Justo siempre todo no se limitó, y ahora que estoy solo como lo he extrañado yo ¿Dónde está su risa, su silencio y su voz? Y todos esos sueños maltratados por los dos Flaca, 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 flaquita, quiero darle besos a tu boquita Flaca, flaca, flaquita, extraño esos momentos oscuritas Flaca, 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 flaquita, quiero enredarle ahí en tu cinturita Ay, flaca, flaca, flaquita, ya perdóname no seas tan malita